Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los radioescuchas, espero que tengan un muy buen día. La recomendación para esta semana surge de la pregunta que nos envió la semana pasada Alejandro Bolaños y su pregunta era si había una plataforma similar a Netflix donde se pudiera ver cine mexicano, pero que no fuera tan comercial. Y a lo cual yo les respondo que, por supuesto que la hay, esta plataforma es la de Filmin Latino, que por cierto forma parte del IMSSINE y aquí podemos encontrar muchísimas, muchísimas películas mexicanas de orden no comercial, por así llamarlas. Películas de ficción, películas de documental, cortometrajes, largometrajes, experimental, animación, series incluso. Tiene una amplia gama de material y creo que vale muchísimo la pena. Ahora, la suscripción no es tan cara y además tienen una sección que es gratis MX donde tienen contenido mexicano gratis y para tener acceso a este contenido lo único que tienen que hacer es registrarse. Pero si quieren tener acceso a otro contenido, incluso contenido internacional, si hay que pagar una suscripción pero no es tan cara me parece que está en $70 pesos. Y bueno, como surgió esta pregunta, pensé que lo más prudente sería de una vez recomendarles una película que se encuentre en esta plataforma. Y la película del día de hoy es Teatro Penitenciario, Libertad desde la Sombra. Este es un documental mexicano del año 2011 sobre el teatro penitenciario, sobre uno de sus creadores y que también es llamado el padre del teatro penitenciario en México, sobre las implicaciones de este teatro, de este tipo de teatro y el impacto que puede tener en las cárceles del país. Jorge Correa, que es el llamado padre del teatro penitenciario en México, lleva más de 30 años dedicándose a impartir clases de teatro dentro de las cárceles y reclusorios del país, impactando la vida de miles de personas por año. Este documental nos lleva por dos líneas argumentales, me parece, en las que por un lado podemos observar y acompañar a Jorge Correa en su día a día, nos cuenta un poco de su vida, de cómo llegó al teatro penitenciario, con qué personas conformó esta técnica y de qué métodos del teatro se ayudó para crearla, que esta técnica es el STRAP, que por su sigla significa Sistema Teatral de Readaptación y Asistencia Preventiva. Todo esto al mismo tiempo que nos vamos adentrando en el mundo de las cárceles y también somos testigos de cómo son las dinámicas de clase y llegamos a conocer un poco a los alumnos y alumnas que tiene su evolución en el teatro y el crecimiento personal que tiene cada uno, cada una, y sus dolores. Eso creo yo sería una línea argumental, pero por la otra, un poco más pequeña en tiempo, pero no menos importante, vemos una parte algo más ficcionada, porque uno de los grandes proyectos de Correa era crear una compañía de teatro con ex convictos. Entonces lo que vemos de este otro lado es el montaje de un texto de Oscar Wilde adaptado por el mismo Correa junto con este grupo de ex convictos y más adelante vemos la representación de este texto por parte de los mismos. Aquí por supuesto cabe marcar la diferencia entre lo que es el teatro penitenciario y el teatro en la cárcel. El teatro en la cárcel consiste meramente en montar obras de escritores clásicos dentro de la cárcel, pero el teatro penitenciario se enfoca más que nada en que las obras que se monten y los ejercicios que se hagan vayan enfocados a los sentimientos propios de quienes están privados de la libertad. Es decir, utilizar textos que realmente los interpelen, que hablen sobre la culpa, sobre el crimen, sobre la libertad, sobre el dolor, sobre la ignoranza, sobre cosas que realmente a ellos los toquen y que les permitan expresar sus sentimientos y avanzar. Y aquí es muy importante mencionar las bondades del teatro que se retratan, creo, de una manera espectacular y que realmente llegan a la audiencia. Al menos en mi caso yo me sentí muy conectada con estos momentos de ejercicios teatrales porque el teatro sirve como una herramienta de liberación tanto mental como corporal. También como autoexploración y esto los mismos presos lo dicen. Yo vine a este taller para conocerme a mí mismo. También es una herramienta magnífica de expresión, de verbalización e incluso de llanto. Yo que he tenido cierta formación teatral me acordaba mucho de mi experiencia en eso por estos ejercicios en los que uno es vulnerable ante los compañeros, ante el espectador y puede focalizar las emociones, puede verbalizar y puede sacarlas con el llanto o con otro tipo de expresiones emocionales. También creo que es importante resaltar que en el documental el vínculo que se crea con lo que se está retratando es de vital importancia. También la observación que se tiene al momento de filmar y después una cierta intuición para articular a la hora del montaje toda esta historia. Y a través de estos elementos es que creo que se llegan a momentos muy, muy fuertes en los que conectamos con los alumnos, con los que están presos y son momentos muy emotivos en los que a través de pocas palabras pero con mucha expresión facial y corporal y a través de la voz podemos hacernos una idea de qué es lo que han atravesado estas personas. También creo que el documental marca muy bien la importancia que hay en humanizar a las personas que están en la cárcel, que están privadas de su libertad. Al mismo Jorge Correa no le interesa qué crímenes hayan cometido estos individuos sino que le interesa aquello en lo que se pueden llegar a convertir luego de la cárcel. Le interesa quitarles el estigma de criminales y brindarles herramientas para mejorar sus emociones para el manejo de las mismas y para poder desarrollarse mejor una vez que salgan de la cárcel. Así como para que se puedan sentir libres internamente aunque no lo estén externamente. Y en este sentido también la cuestión de las segundas oportunidades. Creo que sabemos todos que el sistema penitenciario tiene muchísimas fallas pero es muy importante esta cuestión de la reinserción social y las segundas oportunidades sino para qué están ahí. Es decir, tienen que existir este tipo de programas como el que lleva Jorge Correa como otros programas literarios, artísticos de otra índole para que estas personas realmente puedan tener una rehabilitación y no salgan a la calle siendo lo mismo que eran cuando entraron. También debemos pensar que la mayoría, aunque sean criminales a mí me parece que son víctimas del mismo sistema. Haciendo una investigación muy rápida en el INEGI me pude percatar de que tanto en hombres como en mujeres más del 50% de las personas que están presas ni siquiera pasaron de la secundaria. Esa es su escolaridad y eso nos habla de una clase socioeconómica que es importante tener en cuenta al momento de juzgar fácilmente a los que han estado en la cárcel o están en la cárcel. Tenemos que tener en cuenta que son seres humanos que han cometido errores y que tienen derecho a otra oportunidad y que les debemos brindar estas herramientas para que puedan avanzar puedan salir adelante realmente. Y en términos formales la película me pareció bastante buena esto que les comentaba de el vínculo que se crea tanto con Jorge Correa como la confianza que hay con los presos al momento de las clases o sea, el dejarse ser vulnerables y presentarse ante la cámara también hablar de esta puesta en escena que les decía que hace Jorge Correa con ex convictos sobre un texto de Oscar Wilde me pareció magnífica porque realmente vemos todo el proceso de montarla de análisis de texto de ejercicios corporales hasta el momento en el que creo que es como un cortometraje dentro de la película donde podemos ver este texto ya ficcionalizado y se nota muchísimo la entrega el compromiso y sobre todo el talento que estos hombres tienen no están jugando a ser actores dentro de la cárcel realmente tuvieron esa formación tienen las tablas tienen las herramientas para poder expresar a través de la actuación también la fotografía tuvo momentos muy interesantes hay un ejercicio en teatro que es de congelarse que se llama también freeze en inglés entonces cuando estaban este tipo de ejercicios donde los actores se congelaban y tenían que guardar cierta posición para representar una imagen la fotografía hacía unos saltos de corte bastante interesantes que me pareció que venían muy bien relacionados con el tipo de ejercicio que se estaba haciendo y de nuevo resaltar el magnífico pero de verdad magnífico montaje que me parece que es indispensable claro en el cine pero sobre todo en el documental un documental que no tengo un buen montaje se cae porque esta es la herramienta que hila toda la historia y que le va dando fuerza al discurso la película está dirigida por Carlos González García que hizo el guión en conjunto con Pablo Ramírez Durón Lorena Abramson y Samuel Mecinas el mismo Pablo Ramírez Durón fue quien hizo la fotografía y la música está a cargo de Marcus Loever es una coproducción entre Canal 22 y Los Cuates Film les repito la película está disponible de manera gratuita en la plataforma de Filmin Latino esa es la recomendación del día de hoy espero estén muy bien y nos escuchamos la siguiente semana y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video